Woodstock, 1952 El aclamado pianista David Tudor se sentó ante el piano, levantó la tapa y no ejecutó una sola nota. Pasaron cuatro minutos y treinta y tres segundos. No de total silencio. Toda clase de sonido, propio de una sala de concierto, se hizo manifiesto. No faltaron las toses, bisbiseos, roce de ropas y hasta el gosne de una puerta. Todos estos sonidos se fundieron para crear la obra más famosa de John Cage. La 433 Nacido en California en 1912 y muerto 80 años después en Nueva York, fue Cage músico, inventor y científico. Explorador de los misterios del sonido Acusó la poca atención que el mundo prestaba al silencio y por eso quiso jugar con ello. Sostenía Cage, al igual que el sabio de Samos, que el silencio total no existe. No, porque a medida que unos sonidos se apagan, afloran nuevos, más leves y más sutiles. Ausencia de sonido es el silencio. Del templo de la filosofía, primera piedra. Música es orden de sonidos y silencios en el tiempo. Por eso música es también silencio. Con maestría le manejan el sabio compositor y el más fino intérprete. La música con silencios es la más bella. El silencio es un recurso efectivo de contraste. El más refinado sonido aparece majestuoso en el silencio espléndido. Nada armoniza mejor una dulce melodía que el tácito silencio. Cuando habléis, procurad que vuestros versos sean mejores que el silencio. El buen Calderón decía No es música solamente La de la voz que acordada se escucha Música es Cuanto hace consonancia Entonces, con todo esto, dígame maestro ¿Qué es el silencio? Piansu no contestó. Puesto que no podemos describir el silencio Tan solo nombrarlo Es desvanecerlo En el silencio Está el arte del diálogo En el ruido El de la discusión Quien habla no escucha Quien no escucha No afina Respóndate retórico el silencio Cuando tan torpe la razón se haya Mejor habla señor Quien mejor calla Clariaudiencia Silencio interior Habrá música Cuando haya silencio Y habrá entendimiento Callad palabras Callad pensamientos Ahora sí Podréis escuchar La hierba movida por el viento El latir de tu corazón El canto de los planetas Los pensamientos Más remotos Y los secretos Mejor guardados Lo que llegases a escuchar Úsalo en tu favor Pero no lo divulgues La hierba movida por el viento